Yo quiero vivir contigo en Namibia, en Zimbabue He puesto al mar por testigo, de qué será, de lo que fue No quiero nada, ya no, la vida ahí no se va Si es que la noche empezó, será porque algo vendrá Quédate un rato conmigo, la luna va perdiéndose Tu corazón fugitivo, en calma está, eso lo sé No quiero nada, ya no, la vida ahí no se va Si es que la noche empezó, será porque algo vendrá No quiero nada, ya no, la vida ahí no se va No quiero nada, ya no, la vida ahí no se va Si es que la noche empezó, será porque algo vendrá No quiero nada, ya no, la vida ahí no se va No quiero nada, ya no, la vida ahí no se va No quiero nada, ya no, la vida ahí no se va